Este es el coche que han hecho de 1º A, del grupo de Samuel, que le han puesto matrícula y todo. Está precioso, pero tiene un problema de conexión. Ponle las pilas, que si no, no te va a ir. Ponle las pilas, está hecho todo. A ver, acerca el mando. Acércate el mando, ¿veis? El mando está hecho bien, pero tiene un problema. Venga, dale. Le pone las pilas y solo funciona la rueda. Para adelante y para atrás. O sea, lo que es la conexión funciona. La hemos estado testando, pero hay algún problema. Y el problema no es el motor, porque el motor le hemos dado por aquí y hemos conectado. A ver, ¿me sujetas aquí que apunte al motor? Hemos conectado y funciona. A ver, un momentito. Túbamelo, que si no, no lo veo. A ver si lo puedo conectar bien antes. Lo he conectado y funcionaba. Vemos que sí funciona, o sea, que no es problema el motor. El motor funciona perfectamente. A ver, por aquí detrás, por aquí detrás. Vemos que, o sea, que el problema es una conexión eléctrica. Pero bueno, el resto, pues está muy bonito, está muy bien. Lo van a intentar mejorar para el miércoles que viene.